El programa sus principales objetivos son combatir la deserción escolar, apoyar a la economía familiar, entregando apoyos en especie, lo que son las mochilas, uniformes, tenis deportivos, camisa polo, es decir, uniformes completos. Si te complementa parte de la lista de los útiles, porque sí es muy amplia, pero sí es muy, muy buen apoyo, y más ahorita que está la situación económica muy difícil. ¿Qué es lo que hizo el municipio de Zapopan? Quería detonar la economía de las papelerías, la economía a nivel local. Entregamos la mochila, entregamos un vale, y con el vale las familias van a cambiarlo en las diferentes papelerías que existen. Hemos beneficiado hasta el día de hoy 142 mil niños, niñas y adolescentes, todos tienen sus mismas mochilas, todos tienen sus mismos tenis, todos tienen sus mismos uniformes. Es lo que intentamos hacer, combatir la desigualdad y apoyar de manera directa a la economía familiar y combatir así la deserción escolar. Zapopan es un municipio que está teniendo un desarrollo muy importante a nivel nacional, y hoy lo que ven aquí es un trabajo conjunto, para que ustedes vivan mucho mejor. Gracias. Gracias.